8.33 minutos, establecemos de inmediato en vivo y en directo un contacto con nuestro compañero Boris Castellano él se encuentra en Miraflores, en el Palacio de Miraflores con información de último minuto Buenas noches Boris, te escuchamos Buenas noches compañeros en los estudios, hace pocos instantes acaba de finalizar en el Palacio de Miraflores una reunión del alto mando político de la revolución una reunión particularmente importante si se toma en cuenta que ya faltan 9 horas y media para que abran los centros de votación y más de 19 millones de venezolanos acudan a las urnas la votación con la mayor cantidad de electores, la mayor cantidad de candidatos y la mayor cantidad de cargos a elegir en la historia de Venezuela y esta temática ha sido analizada por el Presidente de la República y sus más cercanos colaboradores en el Palacio de Miraflores de hecho hace pocos instantes a través de las redes sociales anunció también la posibilidad de responder a las preguntas de los comunicadores sociales que nos encontramos acá escuchemos parte de las palabras del Jefe de Estado Bueno, buenas noches a toda Venezuela son las 8 y 35 de esta noche del 7 de Diciembre precisamente los recuerdos siempre nos llegan de este 7 de Diciembre la llegada del Comandante Chávez hace un año y luego el 8 de Diciembre su mensaje de fuerza, de esperanza, de futuro de batalla permanente mañana, día del amor y de la lealtad un día del recuerdo, del compromiso un día de combate por la vida por nuestra patria y bueno, coincide precisamente el primer año del día del amor y de la lealtad a la patria del Comandante Chávez con las elecciones mañana, domingo 8 de Diciembre estábamos parte de la tarde del día de hoy y ahora en la noche conversando con el alto mando político compañeros que tienen responsabilidades en el gobierno el Vicepresidente Ejecutivo el Vicepresidente de Economía el Vicepresidente Político compañeros Jorge Arriaza Rafael Ramírez Elías Agua el Ministro Rodríguez Torres igualmente la Ministra Delsi los Gobernadores Tarek y Amelias que tienen responsabilidades regionales con sus gobiernos pero además tienen responsabilidades en el equipo que dirige el Comando Bolívar Chávez nos estuvieron informando toda la compañera Blanca Ecao compartiendo información de toda la jornada electoral del cierre de campaña nos ha informado el Jefe de nuestro Comando Bolívar Chávez la exitosa instalación del 100% de las mesas 100% de las mesas ya listas esperando desde muy temprano a los venezolanos a las venezolanas que creen en la democracia y como hemos dicho todos estos días sin lugar a duda cuando usted esté frente a la máquina nuestro sistema electoral es el más moderno y que tiene mayor garantía y transparencia del mundo cuando usted esté votando allí por lo menos así lo siento yo no sólo tiene la satisfacción de votar por el candidato o la candidata que usted haya elegido para alcalde alcaldesa concejal sino que además le está dando un voto de confianza al Consejo Nacional Electoral ¿verdad? al Consejo Nacional Electoral que merece el voto de confianza de toda Venezuela así de sencillo estuvimos evaluando la instalación de las mesas ha sido exitosa el plan república en todo el país está desplegado quiero enviarle un saludo de reconocimiento a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través del general en jefe Padrino López comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada al alto mando militar al almirante en jefa a los comandantes generales de cada uno de los cuatro componentes y de la milicia nacional bolivariana están activados a esta hora cuidando a Venezuela y garantizándole a nuestra patria que el sistema electoral más avanzado del mundo a primera hora mañana está abierto para que vaya nuestro pueblo a elegir alcaldes alcaldesas concejales la elección número 19 en 14 años récord mundial no hay un país del mundo que haya hecho más elecciones que Venezuela no existe ustedes lo pueden buscar ahorita mismo por internet o por donde quiera Venezuela rompe récords de elecciones de todo tipo hemos tenido cinco elecciones presidenciales cinco elecciones refrendarias o de referéndum sobre diversos temas hemos tenido elecciones combinadas nacionales globales como la primera la del 30 de julio del año 2000 hemos tenido elecciones regionales con gobernadores alcaldes combinados hemos tenido solo elecciones de gobernadores y por primera vez por primera vez elección solo de alcaldes de autoridades municipales así que Venezuela es una democracia múltiple una democracia viva de pueblos movilizados de amplias libertades y bueno también hemos revisado el detalle todo el plan de movilización llamamos a todo Venezuela a votar desde temprano y hemos revisado el plan de paz plan de paz para aquellos sectores que están a veces se ponen nerviosos desesperados y entre el odio fascista y la desesperación de la ambición personal de poder empiezan a pensar lo que era nosotros sabemos que están pensando y bueno por el despliegue extraordinario de nuestras fuerzas militares y de seguridad bueno se ha garantizado neutralizar varias de las aventuras y lo que era que ellos pensaban para esta semana estamos llegando bien muy bien apenas a unas horas del 8 de diciembre muy bien está llegando Venezuela para garantizar lo que es nuestra obligación elecciones en paz elecciones transparentes y a partir de mañana ya a esta hora casi a esta hora ya se sabrán los resultados ¿verdad? es emocionante Venezuela vive una emoción democrática permanente es emocionante porque a esta hora ya habrá ganadores y habrá personas que no ganen ¿verdad? hay que ser buenos ganadores y buenos perdedores la revolución ha demostrado ser buen ganador porque ganamos en paz con respeto a todo el mundo respetamos los derechos políticos las libertades civiles y hemos demostrado saber perder cuando perdimos el referéndum nuestro comandante en jefe salió al segundo que el CNE dijo que había perdido el referéndum la consulta de la reforma salió el comandante a dar ejemplo a acato y llamo al país a acatar la decisión popular anunciada por el CNE lo mismo hemos hecho en gobernación alcaldías diputaciones la vida no se acaba dejen los nervios y la desesperación la vida el lunes 9 continúa y nuestra obligación de construir patria así que le hago un llamado a los sectores que pudieran estar con sus loqueras conspirando bájenle dos a la loquera bájenle dos a la conspiradera y piensen en el país piensen en la patria el país es mucho más que sus ambiciones personales el país es mucho más y el derecho que tiene nuestra patria a la paz va mucho más allá que sus arrebatos de locura de odio combinado con miedos falsos va mucho más el país mucho más el país son millones de mujeres de jóvenes de niños de jóvenes de trabajadores millones de hombres y mujeres que creen en esta patria y nuestra obligación cuando tenemos responsabilidades al nivel que sea es acompañar a ese país en su deseo de paz en su derecho a la paz sobre todo ahora que estamos en diciembre y ya prácticamente el lunes 9 de diciembre entramos en la recta final de las navidades felices compartiendo el pesebre con nuestra familia con nuestros niños nuestros hijos nuestros nietos ¿verdad? preparando los que van a salir de vacaciones para donde van a visitar la familia así que yo llamo a la tranquilidad a la paz a ser buenos ganadores en base al respeto al adversario y aquel que no lo favorezca el voto popular a tener honor y a reconocer ¿verdad? y a continuar la batalla más adelante ser buen ganador ser buen perdedor es vital para asumir con paz todo de todas maneras nosotros hemos tomado decisiones y bueno cada quien en su nivel el comando de campaña Bolívar Chávez sale a implementar con el gran pueblo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela quiero saludar a las VCH desde aquí extraordinaria fuerza de la patria las VCH las unidades de batalla Bolívar Chávez y a todo el gran pueblo patriótico el comando Bolívar Chávez sale a ajustar perfeccionar todas las medidas de movilización y de paz nosotros desde el gobierno ya ha impartido órdenes precisas al comandante estratégico operacional de la fuerza armada de ajustes por informaciones que manejamos para que todo salga bien igualmente cada ministro el vicepresidente ejecutivo mañana fíjense ustedes yo no puedo hablar de números ¿verdad? estaría violando las normas electorales pero si puedo decir este comentario es posible que algunas alcaldías sean altamente disputadas y yo quiero que escuchen bien los venezolanos esto y en un momento dado como es normal pueda haber algunas decisiones ajustadas puede ser una por aquí una por allá otra por acá ¿verdad? no voy a decir nombres ni números yo pido allí la mayor serenidad del país y más que del país de esa ciudad ¿verdad? y de los candidatos en disputa ustedes saben que si nosotros ganamos así sea por un voto la alcaldía X de la ciudad tal ganamos ¿verdad? pero también saben que si la alcaldía X de la ciudad tal la perdemos por un voto reconocemos inmediatamente nosotros no vamos a estar que esto que aquello no, 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 no aquí no va a haber pataleos de caprichos ni nada de eso cero caprichitos cero pataleos cero malcriadismo se llama eso ¿verdad? porque está en juego la vida de una república no está en juego el el antojo de poder de nadie ¿verdad? y se ponen nerviosos y tiemblan no, no, no serenidad está en la vida de de una comunidad en todo caso vamos a elegir los conserjes de las ciudades del país los conserjes pues los que van a ayudar a que el sistema de gobierno democrático participativo y protagónico funcione cada vez mejor allí donde tiene que funcionar en la comunidad y cuando uno vaya a gobierno de calle consiga un interlocutor válido allí en la comunidad con credibilidad con trabajo con compromiso entonces serenidad absoluta porque tenemos información de algunos comanditos que se ponen como locos ustedes saben que a veces llega la hora loca ¿no? llega la hora loca y el nerviosismo y si estas cosas vamos y quemamos y hacemos no aquí no se va a permitir quema de nada los 335 observatorios de paz están instalados y tienen capacidad policial capacidad militar está la fiscalía y están los tribunales así que si usted lo agarran prendiendo un caucho o prendiendo cualquier cosa ya sabe va directo a donde tiene que estar y después nadie lo va a defender fíjense el caso doblemente triste del 15 16 y 17 de abril doblemente triste un grupo de estas personas atendió el llamado a la violencia en la calle y mataron a inocentes usted se acuerda me va la limonera para poner un ejemplo nada más allí mataron a hombres y mujeres de trabajo honorable único delito de esos compatriotas estar en la calle celebrando con un afiche la victoria de la revolución la victoria de Nicolás Maduro los asesinaron bueno vino la investigación capturaron a las personas los asesinos materiales y digo que es doblemente triste ¿por qué? porque nuestros compatriotas quedaron muertos dolor nosotros apoyando a las familias y la familia está levantándose sus hijos pequeños sus nietos su esposa sus esposos sus madres y padres levantándose del dolor ¿verdad? pero también es triste porque estas personas que fueron llamadas a lanzarse a las calles con odio están presos van a pagar 20 años de cárcel ¿y quién los defiende? nadie 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 los defiende están en la cárcel porque cometieron un asesinato porque cometieron un asesinato pero quienes dieron las órdenes no los han visitado en la cárcel ni una sola vez ni los visitarán jamás ¿cómo está la familia de estas personas? imagínense ustedes son reflexiones crudas ¿verdad? para esta hora quizás dirían ustedes pero bueno que cada quien piense su cosa aquí lo que se impone es la paz ¿verdad? la paz y todo esto hay que decirlo porque en Venezuela lamentándolo mucho no tenemos un núcleo opositor que tenga planes democráticos no lo tenemos lamentablemente no es la primera vez que lo decimos ellos no hacen campaña electoral ellos no van a elecciones ellos van a una guerra cuando ellos comienzan una campaña electoral lo que hacen es guerra guerra económica ustedes la han visto guerra eléctrica guerra 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 como locos porque ellos dicen el resultado final de la guerra va a ser la caída del régimen y bueno aquí estamos más duro que nunca trabajando por el pueblo nosotros hacemos campaña electoral y el pueblo en general debe ir en paz entonces se están eligiendo alcaldes alcaldes vayamos en paz no se deje usted calentar ni sobrecalentar la oreja por falsos consejos de quienes los lanzan a la violencia y los abandonan todo el mundo en paz y llamo con la mayor fortaleza y mayor espíritu democrático cultivado en los últimos 14 años a todo nuestro pueblo a votar que nadie se quede sin votar todo el pueblo a votar y luego el consejo nacional electoral anunciará como dice la ley y la constitución los resultados y a todo el mundo acatar los resultados en paz mañana es un día muy especial además hemos separado bueno el proceso electoral de la conmemoración de el 8 de diciembre como día del amor y la lealtad al comandante Chávez ¿no? mañana seguramente ya en la noche recordaremos al comandante Chávez durante el día anunciaremos porque no quisimos vincular porque nos estaban acusando de una cantidad de cosas ¿no? vamos a votar eso sí en nuestro corazón aquí estará como una flor tricolor estará Chávez como expresión del amor y la lealtad de siempre amor con amor se paga lealtad con lealtad se paga estará en nuestro corazón la flor que va retoñando del amor para lo que resta este siglo y mucho más por nuestro comandante Chávez infinito comandante infinito aún hoy todos los días aprendemos de él de su ejemplo de sus orientaciones en sus palabras hoy hemos visto varios documentales ahora más tarde habrá un documental a las 9 y media de la noche yo los invito histórico se llama Mandela y Fidel no se lo pierdan para que todo el mundo entienda quién es Mandela de verdad el Mandela profundo y todo el mundo entienda por qué Mandela y Fidel fueron hermanos y el papel de Fidel para que Mandela lograra la libertad y Sudáfrica la democracia porque a veces hay manipulaciones ustedes saben en relación a figuras cuando se trata de figuras históricas de este tamaño yo los invito entonces a disfrutar ahora más tarde en esta jornada democrática siempre aprendizaje disfrutar a las 9 y media de la noche un documental verdaderamente fabuloso ¿alguna pregunta? Buenas noches presidente faltan exactamente 9 horas y 7 minutos si mi reloj se equivoca para las elecciones del día de mañana van a ser las elecciones con la mayor cantidad de votantes de la historia con la mayor cantidad de mesas electorales de la historia con la mayor cantidad de cargos a elegir de la historia y aun cuando usted ha perfilado algunos de los elementos que se están tomando en cuenta como por ejemplo las loqueras que usted señalaba también si uno analiza las estadísticas hay un elemento histórico que siempre ha tentado contra este tipo de elecciones y es el abstencionismo siempre en las elecciones municipales hay mayor abstención ¿qué le dice a las 8 y 54 minutos de la noche Nicolás Maduro a los abstencionistas? ¿qué le dice a los que no van a votar que piensan que esta elección no tiene la suficiente importancia? ¿por qué votar? ¿qué le dice Nicolás Maduro a los abstencionistas? bueno todas las elecciones tienen su magia ¿verdad? su característica nosotros en 14 años ya esta es la 19 y nos sabemos todas las elecciones hemos pasado por referendo y cada referendo tiene su su gustico hemos pasado por elecciones 5 presidenciales y primera vez que vamos a una elección eminentemente municipal vamos a esperar pues vamos a esperar a nosotros nos enseñó el comandante Chávez y aquí estamos sus hijos miren aquí estamos sus hijos e hijas de la vida de la lucha de la revolución aquí estamos unidos más que nunca yo me sentí muy emocionado cuando venía caminando ahora y cuando veníamos bajando esta escalera ustedes saben por qué porque aquí estuve junto con él y estuvimos nosotros no sé cuántas veces y yo aquí lo siento a él su espíritu y tú sabes por qué lo siento porque estamos nosotros unidos sus hijos pues sus hijos le hemos sido leales a Chávez por eso es que siento a Chávez aquí junto a nosotros porque sus hijos y su pueblo estamos unidos y yo sé que mañana va a ser una extraordinaria jornada electoral lo sé esperemos los resultados pero confío en el pueblo tanto como confió el comandante Chávez confiemos en el pueblo el pueblo tiene la fuerza tiene la conciencia tiene la sabiduría y tendrá la capacidad esperemos última pregunta antes de que se vaya porque sé que está ocupado pero es importante a principios de semana a propósito del tema del apagón usted anunció medidas especiales para apuntalar la seguridad específicamente de qué estamos hablando para el día de mañana cuántos funcionarios cuántos destacamentos militares cuántos funcionarios físicamente van a estar custodiando lo que es el proceso de votación que va a tener lugar el día de mañana y a propósito de lo que usted mismo comentó las loqueras ¿qué va a pasar mañana? primero hay 20 millones de ciudadanos pendientes de que haya paz en Venezuela con edad de votar esa es la primera garantía ¿verdad? inclusive si usted y me está escuchando está metido en algún grupito de los violentos piense en su familia ¿verdad? piense en sus hijos si los tiene piense en su padre en su madre en su hermano que es lo que era si Venezuela tiene todas las libertades para avanzar fíjense lo que pasó y lo voy a poner como comentario al margen pero es importante hoy seguía el gobierno nacional nosotros en inspecciones ¿verdad? inspecciones porque nos denunciaron que habían remarcado preso en tal sitio fuimos y no era verdad que habían remarcado preso en tal sitio fuimos y era verdad lamento mucho decir que quien remarque preso va preso inmediatamente lo lamento porque sé que son también venezolanos pero no podemos aceptar que roben nuevamente a nuestro pueblo lo lamento pero es así hoy tomamos medidas severas pues con gente que cree que puede burlarse del país no, no, no pueden burlarse y fíjate lo que sucedió otra vez en el CCCCCCT Centro Comercial Ciudad Tamanaco aquí en Caracas un grupo de unos 60 personas organizadas sabemos quienes son ya pertenecientes a un grupo neofascista se presentó y quiso linchar al ministro Manuel Fernández ¿qué estaba haciendo el ministro Manuel Fernández? estaba chequeando una tienda que había sido denunciada de sobreprecio de mil por ciento quiere decir que ese grupo neofascista de derecha que se presentó allí organizado gritando consignas bueno no las voy a repetir aquí porque son consignas realmente locas locas trataron de asaltar la tienda porque el ministro estaba bajando los precios ¿ah? el ministro estuvo con serenidad felicito a Manuel Fernández públicamente tranquilidad firmeza y seguridad afuera había una cola grandísima de gente esperando para entrar a comprar a la tienda cuando el ministro Fernández salió esta gente empezó a vociferar a escupir eran como 60 pero afuera había unas 300 personas gente gente que estaba transeúnte y apoyando al ministro Fernández apoyándolo muy bien a bajar los precios siga con firmeza le decían y él con mucha decencia y tranquilidad logró inclusive saludar a estos muchachos me dice que uno de ellos le gritó asesino asesino le gritó muchachos ideologizados para el odio ideologizados desde el miedo profundo que le meten contra la revolución contra nosotros y reaccionan lo que yo contaba en estos días allá ¿te acuerdas? que contábamos que si todos los días te dicen que este que es que esta ta 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 llega un momento que actúas así como actúa esta gente como autómatas autómatas ¿no? y esos grupos bueno pudo haber creado una situación de violencia lamentable allí ¿quién lo envió? lo estamos investigando ya sabemos quiénes son ahora estamos investigando quién está por detrás si está alguno de la trilogía del mal o es otro grupo hay que ver si el ministro Manuel Fernández de pronto se para allí y arenga a la gente que está allí pudo haber vivido violencia también no, él tranquilamente recibió la instrucción de nosotros ¿regularizaste los precios? sí ¿los bajaste? sí retírate tranquilo deja abierta la tienda la tienda quedó abierta y la gente compró a precios bajos ¿verdad? sin tocar la puerta entraron es un ejemplo es un ejemplo de lo que son capaces de hacer el odio es un ejemplo no subestimemos el odio porque el odio cuando se posiciona de alguien a partir del miedo y del pánico es capaz de cualquier cosa yo le hago un llamado a la gente que odia bueno que mida las consecuencias de sus actos ahí está el ejemplo más de 60 personas presas por los asesinatos del 15, 16, 17 de abril y quienes los mandaron a las calles ¿qué hicieron? se lavaron las manos como Poncio Pilatos se lavó las suyas ¿no? entonces llamo a la paz a la tranquilidad siento dije que eran 20 millones de venezolanos en edad de votar cuidando la patria todos nosotros todo el mundo mosca pues y 150 mil funcionarios militares policiales de inteligencia desplegados por todo el país desplegados por todo el país viendo escuchando y actuando y además 335 observatorios de paz que están compuestos por la fiscalía general de la república un saludo a la fiscal por el tribunal supremo de justicia un saludo a la doctora presidenta del tribunal supremo de justicia gladis gutiérrez el comando estratégico operacional las policías del país bueno y el gobierno nacional así que yo creo que están dadas todas las condiciones para que mañana tengamos una gran victoria la democracia venezolana venezuela tenga una gran victoria y vamos a poner todo nuestro corazón todo nuestro empeño y el 8 de diciembre sea un buen día para venezuela mañana que es el día de nuestro comandante lo recordaremos desde el primer segundo del 8 de diciembre hasta el amanecer ya del 9 de diciembre recordaremos a nuestro comandante y le hago un llamado a todo nuestro pueblo también a recordarlo a valorarlo en su grandeza al comandante Hugo Chávez que precisamente un día como mañana 8 de diciembre hace un año ya vino a entregarle su amor su orientación y a dejar el país y a dejar patria en paz así que bueno ¿a qué hora va a votar el día de mañana? por razones de seguridad no te lo puedo decir no mentira el mediodía creo que el mediodía ahí hicimos una programación para ir a votar turnarnos y bueno yo le deseo a toda Venezuela a todos los candidatos y candidatas mucha suerte que Dios los bendiga que Dios bendiga a toda Venezuela y mañana que triunfe la democracia y la paz es el mayor triunfo que puede obtener la patria de Bolívar buenas noches a todos bien estábamos escuchando entonces las declaraciones del presidente Nicolás Maduro toda vez que ha concluido esta reunión que se inició pasada las 7 de la noche en el Palacio de Miraflores para analizar lo que es el escenario de nuestro país cuando ya faltan 9 horas para la realización de las elecciones municipales en las cuales más de 16 mil candidatos estarán eligiendo más estarán siendo elegidos para más de 2 mil cargos de elección popular el día de mañana en las elecciones con la mayor cantidad de votantes en la historia de Venezuela ya en este instante el presidente Nicolás Maduro se encuentra caminando al interior del despacho presidencial donde como él mismo lo ha indicado va a continuar reuniéndose con su equipo de mayores y cercanos colaboradores a objeto de evaluar la situación que se estará presentando el día de mañana cuando más de 19 millones de electores acudan a las urnas esto es lo que está pasando a esta hora en el Palacio de Miraflores sin embargo volvemos nuevamente a los estudios con más información de lo que está ocurriendo en toda Venezuela cuando ya faltan pocas horas para el proceso comicial de este domingo adelante ¡Gracias! ¡Gracias!